Noticias Guajira Channel Estoy aquí en representación de la boutique 360, acompañando en esta primera feria de emprendimiento, el baúl del emprendimiento, pues una experiencia nueva para nosotros, para todos los que queremos hacer empresa aquí en el municipio de Uribia. También queremos que la gente participe activamente de esto porque esto sirve para el progreso del pueblo, para todos, como también queremos que las otras personas que tienen una idea de microempresa se motiven también a hacerlo. Es por el bien de todos, por el bien de nuestro municipio y solicitamos también el apoyo de la parte administrativa de nuestro municipio para que haga parte de estos eventos que hacen falta para el desarrollo de nuestro municipio. Emprendo con artesanía guayún e innovadas con mostacillas y piedras. Primeramente pues le agradecemos a Dios por permitirnos estar acá y luego gracias al equipo que coordina este gran evento, a la primera feria del emprendimiento, por permitirnos hacer partícipe y mostrar nuestras creaciones. Motivados por un grupo de jóvenes, motivados por un grupo de jóvenes del municipio de Uribia que vieron en nosotros los emprendedores, poder mostrarnos con nuestros artículos, con nuestras inquietudes, con nuestros deseos, demostrar lo que en Uribia se puede hacer con amor, de ser emprendedores. Poder decir Uribia tiene gente capaz, les damos las gracias a todas las personas, a todos esos jóvenes inquietos que nos apoyaron, que nos motivaron con esta primera feria, que sé que vendrán muchísimas más con la bendición de Dios. Gracias a todos los participantes, a todos los que apoyaron esta iniciativa, ha sido un hermoso proyecto, un proyecto de amor, el cual hemos catalogado como baúl del emprendimiento, siendo esto uno de los impulsadores y motivadores para que cada emprendedor, desde su casa, desde sus ideas de negocio, puedan en sí materializar todos sus sueños. La verdad que esto ha sido para nosotros de mucha importancia debido a que en nuestro municipio se quiere materializar todo lo que tenga que ver con economía, con microempresas, generar todo tipo de expectativas acerca de todo lo que abarca el tema de emprendimiento. Noticias Guajira Channel